Y la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, así como hoy estamos celebrando aquí en Carabobo el Día del Ejército, están nuestros aviones surcando nuestros cielos, están nuestros buques, nuestra armada bolivariana en los espacios marítimos, defendiendo nuestra soberanía, por cierto, el buque Hugo Chávez, la Gol Charlie 24, está haciendo patrullaje y presencia en la fachada atlántica ante la provocación del imperialismo de estar haciendo ejercicios con presencia de militares estadounidenses en Guyana. Cuando estamos aquí celebrando el Día del Ejército y ver la maravilla que hemos visto, bueno, allá está pues también nuestra armada, está nuestra Guardia Nacional y está nuestra milicia bolivariana.